Usa esta poesía de morfina en tus oídos, el más sombrío y triste de los páramos, las bocas que te canten cantarán en eternidad, dar y recibir, compartir, el motivo es la amistad. Luces, cámaras, acción, lo de siempre, a cantemos, use, use algo diferente, desde siempre con los mismos a la vida, sonriámosle y démosle motivos para seguir en pie. Tendencia a vivir entre recuerdos de la infancia, agnóstico en creencias y a lo que no me hace falta la fe, un círculo vicioso para todos los creyentes, en el cielo solo hay pájaros, quieres llegar a ser alguien, empieza a ser tú mismo, por demostrar nada y que nada te quite el entusiasmo, la mirada es el lenguaje universal, cada guiño un coqueteo y cada lágrima al final, me esfumé como el perfume sobre tu piel suave, me deslizé con dulzura y provocaste mi sonrisa, soy un onírico, amante de los sueños, a veces tan placenteros que me quedaría con ellos, la autoestima es proporcional a cada peso, estado de ánimo, lo vacío que se encuentra el vaso, mirando al cielo te sientes tan pequeño, una inmensidad de espacio y sin barreras de por medio, un estigma que te hace ser más fuerte por dentro y es siempre ser tú mismo y no des nada por perdido. Dice, me deshice en una puesta de sol, solamente yo en mi otro yo secándome las lágrimas, por no saber tapar o superar esas cositas que dinamitan mi ánimo y sin ánimo, se van avanzo firme sobre la pradera del verso, verso terso, yo converso inmerso, mi odisea mental tal como viene se va y desvalora la hora que devora sin demora, su personalidad audacia, gilcón, boli libreta tú, aguanta la carga, siempre hay algo que celebrar, pues siempre hay que parar para dar una calada o un respiro, tú decides el camino que debes tomar, márcate una pauta, una pausa, sorpresa, nada de eso sirve cuando hierve la conciencia, ciencia cierta, cierta al blanco, falla, allá donde la haya, haya paz pa' mi familia, estribo bajo el crepúsculo de baja acústica, música me calma, mecánico de conciencia, ciencia bestias, mientras bailaban flores mustias, al son de una canción de jazz pa' necesitar mi angustia, resisto y despisto al desastre o al sastre de la elegancia que causa la fragancia del desastre, de un traste, con esos trastos inséntidos, conséntidos, super vivos, en las ruinas de este oleaje. Quiero que estés presente si la muerte me lo guiña, agacha la cabeza cuando vuela abajo, el agua daña, la vida es esa cita que tenemos con un pálpito, segundo tras segundo pues el porvenir no engaña, cierra las pestañas y todo se vuelve oscuro, apagar el corazón es la opción del inseguro, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, el presente y el mañana destruyeron el ayer, la virtud es útil como el aire que respiro, la tranquilidad me aporta mucho más que cualquier droga, he visto a mendigos discutiendo por mendrugos, el hábito no hace al monje ni al profesor la toga, vi a la mentira disfrazada de conveniencia y he visto a la venganza disfrazada de justicia, el sol no existe, no, es una estrella y no hay pantalla que a la imaginación sustituya, quizás lleguen a valer las primeras impresiones, pero si me fío de ellas siempre quedo con la duda, el coraje es necesario en la lista de los valores y no es gesto de cobardía el hecho de pedir ayuda, ando con el corazón sucio y el alma limpia, nada en contra si mi ojo encuentra una sonrisa amplia, amplía la visión que tengas de la vida, entre males terrenales los amores se columpian, luces, cámaras, acción, lo de siempre, a chance no luce, luce algo diferente, desde siempre con los mismos a la vida sonreamos, leiremos de motivos para seguir en pie. Gracias. 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 Gracias.